Música 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 que debía de tener más talento un niño le dio a su voz que debía de tener más talento y yo debí de dar a su voz tiene alguien por ahí esto para la intimidad cuando esté solo no te lo pones a cagar tranquila con mi caballo lucero fui camino de la sierra con mi caballo lucero voy a ver a mi mona que es la mujer que yo quiero la que me quita que me quita la pena que me quita la pena Bueno, ya veo la bella, pero la bella es. Y sabes, de este medio que no va ni en la casa no lo toca. Y no le he quedado a dormir.